¡Suscríbete al canal! Y entonces no es una excepción Y bueno, primero que nada, bienvenidos Y si ustedes son nuevos en el canal O si no son recurrentes en el canal Bueno, explicaré Este video se trata de la cuenta real de Churro Y bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es Churro? ¿Y qué es un personaje? Y bueno, Churro es uno de mis personajes principales del canal Igual de mis Osis Que Osis es un original character O un personaje original Realmente a mí siempre me ha gustado crear personajes Y bueno Y de ahí Luego decidí hacerme una cuenta rol De Churro Porque igual este personaje que tiene 3 años Y bueno, se me hizo como interesante Hacerle una cuenta de Instagram Y esto proviene porque Yo recuerdo que en Twitter hace 3 meses Porque yo me creé esta cuenta Hace 3 meses Estaba de moda Y entonces a mí se me ocurrió hacer esto Y entonces pues lo creé Y realmente no Obviamente no grabé todos los dibujos Ya que pues son como 16 Casi 20 Pero bueno Aquí les traigo 6 speedpaints Que logré grabar Y entonces ya vengo a decirles Y bueno Este dibujo El primer dibujo se trata De los 3 personajes Como principales Por así decirlo De la historia Ya que aquí vemos a Churro Y Kage Y también hay un tipo Que se llama Gael Y bueno Realmente en un futuro Me gustaría dibujar más A mis otros osis No todo Que se trate de Churro y Kage Pero bueno Eso lo averiguaremos En otro lado Porque igual Esta cuenta Está un poquito inactiva Porque pues entra en la universidad Y cosas adulto Y entonces no he podido Como dibujar Pero bueno Este es lo que hay Y bueno Este es el primer dibujo Que pues que grabé Y entonces Pues espero que les guste A mí me gustó mucho El resultado pues final Bueno realmente Me gustó todos Igual creo que veré Que al final del video Pues checaré todos Una recopilación Y bueno Este es el resultado final De el primero Y vamos con el segundo El segundo Speed Pen Que logré grabar Es Churro con Alejandro Que igual este es Otro personaje Que yo ya había Alcanzado a explicar En otros videos Porque realmente A mí me gusta Bueno a mí me gustaría Este Ir profundizar Un poquito más De mis personajes Ya que igual Son como un poquito Planos Porque igual Yo sí lo sé Desde he hecho Es historias Así porque es algo Que me gusta Es un hobby mío Pero realmente Igual me gustaría Que las personas Vieran pues la historia Igual me gustaría Hacer un cómic Que entonces Igual en estos videos Bueno en mi canal Si ven mi canal Y ven algunos videos Igual he dicho Algo sobre estos personajes Y bueno Alejandro es el novio Y bueno Este ¿Qué más? No sé Este Les explico más Porque hice la cuenta Roll Y realmente Tiene que ver con Alejandro Porque pues Una amiga mía Este Que es la dueña Que es como la creadora Del personaje Alejandro Creó primero La cuenta Roll Y entonces Este A mí me dijo Y me pareció Una perfecta idea Y bueno Realmente Lo que estaba más de moda Era en Twitter Pero me pareció Mejor idea En Instagram Así que yo la creé En Instagram Y no sé Me gustó demasiado Esta dinámica Entonces pues La hice pues Muy recurrente La frecuente mucho Y algo Bueno Que pude Esto es como Mejorar Como mi técnica De cartoon Ya que Realmente algo Que me Bueno Que me identifica A mí Y ponele Es como el cartoon Por así decirlo Mi estilo cartoon Y no sé Me gusta mucho Y realmente aquí En estos dibujos Que hice en la cuenta Alcancé como Evolucionar un poquito Más mi estilo Y mejorarlo Durante este periodo Y no sé Estoy muy feliz Por hacer estos tipos De dibujos Que realmente Me entretienen mucho Y no sé Igual me gustaría Como contar más Las historias Mediante la publicación Pero bueno Este es el resultado final De este dibujo Este Ya la verán después Con calmita Y el final Del video Y bueno Vamos con el siguiente Como estaba diciendo A mí me gustaría Este En esta cuenta Que hice Porque realmente Yo no la planeé Mucho Ponele Realmente Lo que saliera Pero después Ya en el proceso Me di cuenta Que yo quería Al principio Quería una cuenta Como si fuera Como instagramer Ponele Que siempre que publican Este comidita Este Que los mascotas Que los outfits Y dije No Mejor la historia Y después Dije No Mejor Como se llevan Se llevan Entre mis personajes Y después No Mejor su personalidad Y bueno La mejor Este Ya es como una Como mezcla De todo eso Porque realmente Igual Es algo interesante Como crearle Porque puede desarrollarlo más Por ejemplo No sé Yo les Este Súper recomiendo Bueno Si tienen personajes Este Pueden Crearles una cuenta O usar algo Y es súper divertido Y aparte Igual Puedes hacer técnicas Por ejemplo Ponerle tu ropita Que mascota tiene Cómo se lleva Y está súper genial Por así decirlo Igual aparte Pues mejoras Tu estilo de dibujo Yo mejoré un montón Mi estilo igual De coloreado En cartoon Igual En estos meses Desde la cuarentena Igual he visto Pues una cierta mejora Y también igual Pues este Tipo La Lo Coal constante Eres en los dibujos Y es algo Muy 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 bonito Por así decirlo Realmente igual Por si fuera por mí Hubiera seguido Con esta cuenta Bueno Obviamente voy a seguir Siguiendo Pero Ahorita no Porque si Pues estoy un poquito Ocupada Pero aparte Me gusta mucho Me gusta Igual lo súper Recomiendo Igual ahorita Hacerle Bueno En este dibujo Le hice pues Un ropita Este Como un outfit Porque siempre lo conocen Este vato Como las Como las sudaderas De café y negro Y realmente Igual A la mejor Que otra ropa Podría ponerle Igual a la mejor Pues te ayuda A desarrollarlo Entonces Este No sé Pues me encantó Como esta Como dinámica Realmente Fueron unos 17 dibujos Que he publicado Y de hecho Este chico Bueno Este Esta cuenta Ya casi llega A los 100 Que realmente Me sorprendió No me esperaba Eso Entonces chicos Si churro llega A los 100 Vamos a hacer Un sorteo De que No lo sé A lo mejor Un churro virtual No 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 sé No sé Ponelelo Ustedes Ustedes Que dicen De premio O sea Si ustedes Siguen a churro Ah bueno Su cuenta Es de Bueno De su cuenta En instagram Es este Arroba KG Guión Bajo Churro No espera Ese es el mío El de él Es No sé No Ah sí Este Arroba Churro Barra Baja KG Ese es el Ese es el de churro El mío Es el que dije De todas maneras Lo pueden encontrar En la descripción Igual Mis redes sociales Y bueno Este es el resultado Final De churro Que igual Mi idea era Como ponerlo En un espejo Y bueno Ya Este dibujo El siguiente dibujo Es Igual Churro Pero Igual Con un dibujo Un poquito Más fachero Ponerle Porque Igual Este No todos los dibujos Como de Uy La caja se tardó Mil horas En dibujarlo No Este Igual Hice algunos dibujos Que los hice súper rápido Igual Puse Para seguir El mame Y este Igual Este Es como Tuve Tuve la idea Como de Si fuera Una foto Sacada Borrosa Porque fue sacada La rápida Una foto Como desprevenida Por así decirlo Y bueno Porque igual Este Según yo Este Le había tomado Una foto Caje Porque igual Esto es como De como Se llevan Estos dos Personajes Que igual A mi Me gustaría Que ustedes Como Vieran Como se estuvieran Familiarizando Con el personaje No sé Sería súper divertido No sé A mi me entretiene Mucho Hacer estas cosas Este Me desestresa Mucho Y no sé Igual Este Este dibujo Es algo Que hice súper rápido Pero es algo Que se entretiene Y bueno Chicos Ya estamos Casi a mitad Del video Entonces Es hora De la Pregunta Del Del video Y bueno Y si alguien No sabe De lo que estoy Hablando Pues bueno Cada video Mío Estoy haciendo Una pregunta Del canal Bueno Una pregunta Y los primeros Los tres en contestar Se llegan a un puntito Y al final De una temporada Entre comillas Se gana El punto Bueno Los puntos Y ya se gana Un dibujo mío Entonces Realmente Igual Este Declaro Que este es el final De la temporada De la segunda temporada Porque igual La primera Ya pasó Y esta es la segunda Entonces Igual Si gana Se lleva Estos puntitos Ya igual Veré su mando Y veré Quien ganó Entonces La 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 pregunta Del video Es Como se llama La cuenta De churro Y bueno Esta es la pregunta Y este es el resultado Final Del dibujo Igual Y bueno Vamos con el siguiente Dibujo Y bueno Como dije antes La pregunta Del video Si alguien Logra contestar Esto Y yo veo Quien tiene más puntos Pues felicidades Yo te correspondo A los Comentarios Si ganaste el punto O no Y bueno Este Realmente Si Porque igual Iba a poner Un video más Para que se acabe Esta temporada Pero tipo Yo últimamente Me estoy quedando Sin videos O sin grabaciones Porque bueno Esto es difícil Esto es Hacer Igual Estoy un poquito Ocupada Y realmente No he podido Hacer nuevos dibujos Por esto Todos estos seis dibujos Que estoy mostrando Son dibujos De que Hace dos meses Hace tres meses Entonces Pues eso es lo que hay Chica Eso es lo que hay Entonces Este Pero igual A lo mejor No es como De uy La caja se va Pero tipo A lo mejor Ya a partir De este video Del sábado O no se cuando Subo este video Ya empecé A ver Mis videos Irregulares Porque igual Ya se me agotaron Como las grabaciones Se me agotaron Las ideas No tengo tiempo Para dibujar Entonces Igual estaré Como inactiva En mis redes sociales Pero igual Cuando ya tenga Volver Como grabaciones Igual Ya en estas siguientes semanas Igual Y este Planeo Este videos Igual Si viene el link tober Va a ser algo interesante Pero igual Creo que estoy planeando Dos, tres videos Y ya Para si ya Se acaban las ideas Pero bueno Eso Si me contestan Esto Y bueno Este dibujo Que no se cuanto Que es Es el quinto Es el cuarto No se chica No se Este Este es como Un hobby Porque no se Como la temática De esta publicación Fue hobby Entonces Este yo dije No pues Este voy a dibujarlo Con su hobby Que es leer A Churro le gusta mucho leer Un dato curioso Y lo dibujé con su gato Porque bueno Si habrán visto El video Este uno de los videos Pasados Que es este El que están en la descripción Este Era Churro tiene tres gatos Y realmente igual Los dibujé En los videos Pasados Igual lo quise hacer Como si estuviera leyendo Igual con una luz O un coloreado Un coloreado no Pero es como si fuera Una luz Y realmente este dibujo Como quise como que Jugar con las luces No se si me salio Igual estuve un buen rato Probando que Como se veía mejor Realmente igual Tardé eso muchísimo Pero bueno Este ya es el siguiente dibujo Bueno Este es el resultado final Y este es el siguiente dibujo Arre Y bueno Este es el último dibujo Que hice en la cuenta Roll Que fue Bueno Estos Este Bueno Porque cada publicación Como que se ambienta En un tema O día distinto Y este día Se ambienta En un día Después del cumpleaños Porque recuerden Ese dibujo Tan bonito Que hice Bueno Este dibujo Que hice Y recuerdan Este video Que les está apareciendo Arriba Que hice Igual Lo hice con esa vestimenta Porque igual Esta cosa Lo dibujé En el mismo día De mi cumpleaños En el mismo O en otro Creo que en el siguiente Entonces pues lo dibujé Igual Lo dibujé con su ropita Esa Esa como Ese vestido Que se vuelto Tan famoso El El De fresitas Entonces se lo dibujé Y entonces La temática De esta publicación Era como una noche Alocada Después Ponerle Entonces no sé Le hice muchas cosas Más Dice mucho Arre Este Y no sé Me gustó mucho Igual me gustó No sé Siempre me gustó Como ponerle Las fresitas En el vestuario Porque igual Es muy divertido O sea A cada rato Estoy diciendo divertido Porque es que igual Esta dinámica Siempre como que Me divirtió Igual Ya cuando tenga tiempo Quiero seguirle A la cuenta Quiero invertirle De tiempo A la cuenta Igual Síganlo Igual síganme a mí Igual síganme En todas mis redes Supongo Y bueno Este es el resultado Final De esta De este dibujo Y este es el resultado Final De todos De este Speedpaint Este es el resultado Final De todas Las publicaciones Que he estado Publicando En la cuenta De Instagram Y bueno O la mayoría Si quieren ver más Vayan a la cuenta Y bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Chau